Buena, esto es emocionante, me pongo de pie, la cubana venía librando Pero yo pensaba que la brasileña, Juan, venía pero al toque Pavi, cierra lo más, Pavi, recién me dañé La brasileña tercera Las brasileñas eran cabas, viste, y nace como largo delante o no Tenían que sacarme a ver, pero Chile, nadie se da que pensar No, nadie, la plata, weón La plata, weón Andamos con la plata Ay, pero estuvimos ahí, eh Ay, estuvimos ahí con chitumares Ay, pero fue única ya, viene la otra Las muchachas Hay que abrazarse Fíjate, veamos la A ver, se lo va a hacer lo que está No, a ver, no está el pelo café ¿Por qué llego? Sí ¡Vale! ¿Fíjate? No, no está lucida ¡Vale, 해주a la explicación!